Cuando nosotros hablamos con orgullo del PO, cuando nosotros pensamos que esta institución es nuestro segundo hogar, cierto, pero recuerden, la grandeza de una institución es a través de la gente que trabaja en ella. Por lo tanto, para que el PO sea grande necesitamos que cada uno de nosotros nos sintamos y seamos grandes de manera verdadera, no solamente en la forma de pensar, sino en la forma de actuar. Eso necesariamente nos obliga a que seamos colaborativos con nosotros y con los demás. El proyecto necesita de cada uno de los que trabajamos en él. Los tiempos que se vienen son difíciles, los tiempos que se vienen son de cambio, los tiempos que se vienen requieren nuevas capacidades, los tiempos que se vienen no dependen de otros, van a depender de nosotros mismos. Solamente me queda decirles un feliz 47 aniversario de todo el proyecto a cada uno de ustedes. Un abrazo para todos. ¡Feliz aniversario 47 peor! ¡Feliz 47 aniversario del proyecto especial Olmos Tilafones! Estimados compañeros de trabajo, servidores del proyecto especial Olmos Tilafones, toca el día de hoy felicitarnos mutuamente celebrando el 47 aniversario del denominado actualmente proyecto especial Olmos Tilafones. Estamos celebrando el 47 aniversario sobre la base de un cómputo que se inicia en el año 74, que fue la ley de creación del proyecto Olmos Tilafones, la dirección ejecutiva del proyecto Olmos. Hay que aclarar claro que después fusionan el proyecto Tinajones y Olmos con fines de disminuir la burocracia. Como los dos proyectos estaban en el mismo departamento, en la misma región, entonces era factible hacerlo. Y la verdad es factible, pero el trabajo que nos han dado es probablemente de 1.5 a dos veces más de lo normal que se hacía. Sin embargo, ante todo eso, pues seguimos adelante. Y eso quiero también aclarar. En mi caso, por ejemplo, llevo trabajando desde el año 80, septiembre del 80, aquí en el proyecto, con excepción de unos años que, desde el año 95 al 2003, que tuve que salir por temas que a mí y a 110 personas nos sacaron del proyecto. Parabueno, porque algo más aprendimos fuera del proyecto, que ahora lo estamos aplicando dentro del desarrollo y planteamiento de desarrollo de todo el peor. Nuestra labor empieza, pues, desde la zona de captación de agua, en la zona del valle del río Conchano, y termina en la zona del valle del río, en la parte alta del río Chunchuca y Tabaconas. Nuestro personal de trabajo se encuentra distribuido en ese campo. Indudablemente que la mayor parte de trabajadores, servidores, estamos aquí en Chiclayo, tanto en la sede central como en la sede de Opema, en lo que es la operación y mantenimiento de las obras de infraestructura mayor del proyecto. En este sentido, a todos los trabajadores, independientemente que estemos, pues, para Olmos o para Tinajones, van mis sinceras felicitaciones y agradecimiento también por entregar, pues, imagínense, gran parte de vuestra vida al servicio de la entidad y al servicio de nuestra comunidad, porque estoy sobreseguro que solamente los proyectos especiales son las entidades que realmente promueven, aumentan el desarrollo de sus regiones, y eso nos corresponde a nosotros. Me da mucho gusto conocer a gente que realmente se ha puesto la camiseta, que no repara en las horas que hay que trabajar en el campo, porque si generalmente uno sale al campo, pues, nunca se cumple el horario, porque aparece siempre alguna cosa que hay que hacer, y para no volver al siguiente día, porque hay otras cosas que hacer, y ahí apoyan mucho, por ejemplo, los choferes, los asistentes, y alguien que nos acompaña siempre en estas comisiones. A ellos, nuevamente, mis agradecimientos. Y todavía algunos servidores les pido, pues, que por favor cambie un poquito de actitud y pongamos el, no el hombro, el cuerpo entero, para que nuestra institución siga creciendo. Si bien es cierto, nos hemos detenido algo de tres años, pero creo que ahora hay posibilidades, ya se han hecho algunas coordinaciones pro inversión, hay la buena intención de parte de nuestro gobernador regional para impulsar la segunda fase del proyecto Olmos y también para impulsar el tema de Tinajones, iniciando con lo que sería el estudio hidrogeológico integral de toda la zona de irrigación del sistema Tinajones. De tal manera que tengamos un documento que nos sirva de base para muchos planes de trabajo dentro de la parte de irrigación, en la parte baja, llamamos de valle, pero también seguir con las partes medias y altas, no solamente del Chancay, sino de todas las cuencas de donde captamos el agua para los proyectos Olmos y Tinajones. Como ven, el trabajo es arduo, laborioso, y aquí sí quiero, pues, repito, el aporte de todos. Cualquier idea es buena, mala es aquella que no se da, y eso tengámoslo presente siempre, y nunca nos saquemos la camiseta de esta entidad en la cual dejamos parte de nuestra vida. Con esto, repetirles mi agradecimiento a todos, colegas, desde el amigo que se dedica a la limpieza de nuestros ambientes, hasta el último que está en la parte más alta, de chunchuca, de tabaconas o de conchán, midiendo las aguas o haciendo la operación de las obras de equipos. Desearles mucha salud, mucha fuerza, desearles, no solamente a ellos, sino a vuestras familias, que todo sea tranquilidad, felicidad, y que este tema de los virus que siempre va a haber, no nos hagan daño. Indudablemente que eso significa también cuidarse uno mismo, porque el mismo Dios dijo, cuídate para cuidarte yo también, o algo parecido, pero esa es la verdad. Si no nos cuidamos, si le damos mucha tregua al enemigo, en este caso al virus, vamos a tener problemas. Entonces, nuevamente, felicitaciones a todos por mantenernos en esta entidad, y porque estamos y están ayudando a que esto se siga levantando y siga creciendo. La sociedad espera de nosotros mucho. Ayudemos y cumplamos con esto. ¡Gracias! ¡Feliz 47 aniversario peor! ¡Feliz 47 aniversario peor! ¡Feliz 47 aniversario peor! ¡Feliz 47 aniversario peor! ¡Feliz aniversario Olmos! ¡Feliz aniversario del proyecto especial Olmos Tiradoras! ¡Feliz 47 aniversario peor! ¡Feliz 44 aniversario peor! ¡Feliz 47 aniversario peor! Gracias.